¿Deseas enviar GIFs a tus amigos? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo enviar GIFs en iMessage en iPhone. Para ello vamos a dirigirnos a la aplicación como tal. Una vez aquí vamos a buscar el chat en el cual deseamos enviar nuestros GIFs como tal. Ahora vamos a ir a la parte inferior y vamos a dar un clic en el más. Sí, entonces aquí vamos a ver opciones como cámara, fotos, stickers, Apple Cash, audio, ubicación. Vamos a presionar en más. Entonces aquí por ejemplo vamos a dirigirnos a donde dice Pinterest. Y aquí nosotros ya podemos buscar la imagen o a su vez también GIFs. Entonces en donde dice buscar vamos a dar un clic ahí y vamos a escribir GIFs. Listo, y ahora pues ya tenemos varios GIFs los cuales podemos enviar a nuestro amigo. Entonces por ejemplo vamos a enviar este GIF. Listo, y aquí pues ya se envía el mensaje como tal donde dice mira este GIF. Y eso sería básicamente todo. Así de fácil y sencillo vamos a poder compartir a nuestros amigos los GIFs a través de la aplicación de iMessage. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación pues cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.